Es una rosa, una flor divina, por eso te quiero. Linda Carolina, traigo mi vida y mi corazón, porque Carolina, tú eres un primo, eres divino. Llegas tu mirada, tus labios tan dulces, cual una manzana. Llegas tu mirada, una flor divina, mi vida y mi corazón. Linda Carolina, dame ya tu amor. Yo sé que me quieres, Carolina mía, porque tu mirada solo a mí me mira. Dame un palacio y una esposa y un jardín enorme con flores y rosas. Llegas tu mirada, mi vida y mi corazón. Linda Carolina, dame ya tu amor. 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 ¿Por qué? I'm just going to put all you guys. Only if we had one fifth of my dad's romantic. No. 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 No.